¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... Los Air Jordan 1 de J Balvin salieron el 4 y 8 de diciembre, por lo menos acá en México, que tuvimos un Early Access, un lanzamiento anticipado, y que tuvieron un precio de lanzamiento de 4.099 pesos. Que de verdad, me pareció totalmente inesperado la cantidad de pares de J Balvin que salieron acá en México. Y esto tenemos que agradecérselo a José, a J Balvin, por el hecho de que, coño, salieron demasiados pares acá en México. Se está hablando de que en Colombia y luego México fue donde salieron más pares de J Balvin en el mundo. Y obviamente Colombia es el primero porque de ahí es J Balvin. J Balvin es colombiano y en su país tenía que salir la mayor cantidad de pares posibles. Que bueno, esta fue la razón por la cual logramos comprarlos, y yo creo que esta fue la razón por la cual muchas personas lograron comprarlos en México. Porque tuvimos dos lanzamientos prácticamente, el lanzamiento anticipado y luego el lanzamiento global. Que esta es una colaboración con uno de los artistas más populares del mundo. No solo de Latinoamérica, y en un género latino, en el género reggaetón. Que de verdad es impresionante cómo ha tomado el mundo, cómo ha crecido de una manera exponencial, y cómo artistas como J Balvin, Bad Bunny y Kizama Luma han estado en el top 5 del mundo. Eso es algo que yo no esperaba ver, y me encanta cómo están creando este terreno para nuevos artistas latinoamericanos que puedan hacer cosas grandes como ellos, y que puedan hacer colaboraciones con Jordan Brandt, como está haciendo J Balvin, que es algo increíble, algo impresionante, y algo por lo cual estamos orgullosos. Que este es uno de los pares de Jordan 1 más excéntricos, llamativos, exóticos, coloridos, y raros, y únicos que he visto en mi vida. Entonces, antes de darles mi opinión completa, les voy a dar una idea de lo que son, y ver si vale la pena pagar reventa por ellos. De verdad me encanta que le hayan prestado atención al empacaje de estos tenis, a la caja de estos tenis, porque ya desde ver la caja ya te dan cierta experiencia, ya te causan cierta emoción, porque en la parte de la tapa donde está el Nike vienen con este degradado de colores que es parte del concepto, y además en la parte media donde tienen el Nike viene en un tono rosa que también vemos en el tenis. Entonces, se siente muy bien cuando ves esta caja, y se ve muy bonita. Que cuando abres la tapa ves este papel semitranslúcido blanco que viene con estos loguitos o con estas insignias que también vemos en el tenis. Entonces, todo esto en conjunto da una experiencia única, una experiencia única que uno espera en una colaboración, y que cuando sacas los tenis de la caja sientes ciertas vibras, te transmiten ciertas vibras como el álbum de J Balvin, y te transmiten energías alegres. Y yo creo que esta era la finalidad de estos tenis. Que en toda la parte superior vienen con este textil, este canvas, esta lona que viene con este degradado de colores que son bastante intensos en persona, y que se ven raros. Y que el concepto de estos tenis es como un concepto de energías. Es como si la energía se concentrara en la parte del centro donde está la parte roja, y crea una expansión o como una explosión de energías que causa justamente todas estas líneas, todas estas púas o estas curvas raras que vemos en estos Jordan 1, que hace que se sientan tan raros, tan excéntricos, tan exóticos. Y que este concepto de J Balvin realmente es interesante porque él suele hablar de energías todo el tiempo. Entonces, es como que estos tenis son una concentración de energía que explota. Y que yo también lo podría ver como un mapa térmico, como que la parte más cálida está en el centro, y las partes azules son las partes más frías. Entonces, siento que es un concepto interesante, y que no había visto realmente en ningún par de tenis más que en los Dunk Seed List, que realmente es un concepto un poquito diferente al de estos de J Balvin. Que estos vienen en lona o en canvas porque es el único material que permitiría tener este degradado de colores y que se viera bien. Entonces, es algo también interesante. Que estos tenis no solo vienen con este material, sino también vienen con cuero sintético en algunas partes, que le dan un detalle diferente y hace que tengan una estética diferente, como el que vemos en esta estructura donde está el sush, que viene con bastantes púas y que hace que el sush resalte, porque si no yo creo que se perdería. Y que también vemos este cuero negro sintético en la parte del collar del talón, y en esta estructura pequeñita que vemos en la parte media del talón. Algo divertidísimo de estos tenis es que vienen con estas insignias o con estos stickers en velcro que son intercambiables y que vienen con unos cuantos. Vienen con un balón de baloncesto, esta carita que es como el logo de J Balvin con los ojitos de trueno, con el trueno nada más y con el Jumpman. Entonces, es algo divertido porque hasta lo puedes poner como de cabeza, lo puedes poner como tú quieras y es algo que yo creo que le va a dar vida o le da vida a estos tenis. Uno de los detalles que me gustó de ellos es que vengan con esta media suela, suela y lengua en este tono rosa tenue. Se ve muy bonito y es como si J Balvin hubiese dicho como coño, si vamos a hacer unos tenis coloridos, pues los hacemos bien. Entonces, en vez de colocar una media suela, suela en blanco o negro, decidió irse por un tono que los hace únicos, que los hace diferentes y que vienen en la parte de la suela con el típico patrón de tracción de los Jordan 1, al igual que la media suela es igual que la de cualquier par de Jordan 1. Pero, la lengua no es igual. La lengua es como un poquito más gruesa, como un poquito más ancha. Viene como más acolchada que otras lenguas de Jordan 1 que hace que estos tenis se sientan como un poquito más cómodos y que es un detalle que me gustó de ella que en la parte media de la lengua donde solemos ver la etiqueta que dice Nike Air, por ejemplo, acá tenemos una etiqueta un poquito más grande un poquito más oversize de cierta forma y más larga donde viene con el mismo material de la parte superior con este canvas y tenemos el Youngman en la parte frontal en el par derecho y la carita que es el loguito de J Balvin en la parte trasera del par derecho, pero en el par izquierdo viene al inverso. Eso quiere decir que en el par izquierdo vemos esta carita en la parte frontal y el Youngman en la parte trasera. Entonces, también es un detalle interesante. Esto es Jordan 1 de J Balvin. El loguito de las alas o de las wings de Air Jordan viene con un detalle distinto y es que en vez de venir con el balón de baloncesto en medio viene con el Youngman. Entonces, es un detalle distinto que no había visto en ningún par de Jordan 1 y que además viene en relieve con un acabado negro brillante. Estos Air Jordan 1 de J Balvin vienen con cuatro pares de agujetas distintos. Saben que me gusta esto porque te permite estarlo intercambiando y estar probando en cuanto a outfits y bueno, vienen con estas negras, unas blancas, unas verde-neón y unas rosas. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios con cuál par de agujetas les gustan más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un pequeño detalle premium que tienen estos Air Jordan 1 de J Balvin es que vienen en la parte interior en el sockliner con un textil satinado, con satín. De verdad, esto se ve muy bonito hace que estos tenis se sientan mejor y además a la hora de ponerte el tenis tu pie se desliza mucho más fácil. Entonces, me encantó este material. La plantilla viene en este tono amarillo-neón o verde-neón que en la parte trasera viene con la carita feliz, la carita feliz de J Balvin con los ojitos de trueno. Y en cuanto al tallaje, yo les recomiendo que se vayan a la talla porque vienen exactamente igual en cuanto a tallaje que cualquier par de Air Jordan 1. Estos tenis en cuanto a construcción se sienten impecables. Las costuras están muy bien hechas y no hay ningún detalle que no me guste. Y en cuanto a calidad, me encantaron los materiales que decidieron utilizar porque se sienten muy bien y hacen que los tenis se sientan resistentes. Por lo cual, la durabilidad siento que va a ser muy buena. Siento que estos tenis van a durar bastante tiempo. Siento que este canvas va a durar bastante a pesar de que uno pueda pensar lo contrario por tener todos estos paneles, estas púas y estas curvas. Y realmente no siento que se vayan a despintar y yo creo que hasta si se deslaban un poquito de que los colores no se ven tan intensos, puede que se vean un poquito mejor. Entonces, los Air Jordan 1 de J Balvin me parecen estéticamente feos. Lo dije anteriormente y lo mantengo, pero esto no es algo con connotación negativa necesariamente. Nosotros en este canal nos enfocamos en lo artístico, que es lo más importante. Y el arte no se trata de darnos cosas estéticamente hermosas o cosas que estéticamente sean placenteras para el ojo o para la vista. Se trata de darnos cosas que nos hagan sentir, que nos transmitan algo. Y por eso marcas como Rick Owens son tan increíbles, porque así te transmitan como morbidad o que es algo grotesco. De verdad, eso es algo que no se logra con mucha facilidad. Y eso es algo que me encanta. Ese tipo de marcas o como por ejemplo las Tabby de Maison Mariela que cuando las usas la gente te tiene que voltear a ver a los pies porque sí y tú no sabes si la gente te está mirando porque ven algo horrible o porque están viendo algo que les parece asqueroso o porque les encantan. Y eso es lo impresionante. Y eso es lo impresionante también de estos Air Jordan 1 de J Balvin porque te transmiten alegría, te transmiten optimismo, positividad. Y esta es la estética colorida que suele tener J Balvin. Como esta estética de sabrosura latina. Que yo siento que este diseño colorido es mucho más profundo de lo que muchas personas puedan llegar a pensar. Porque para uno juzgar un diseño, juzgar arte, uno tiene que entender el contexto. Y J Balvin siempre ha sido un artista que ha hablado sobre sus problemas en cuanto a depresión y ansiedad. Y yo siento que esta estética colorida es justamente para batallar o sobrellevar esto. Sobrellevar las dudas existenciales que todos solemos tener de esta existencia tan extraña y de lo injusta y dura que suele ser la vida y tan gris. Por lo menos es súper gris en momentos difíciles cuando una persona está deprimida. Entonces yo siento que estos colores caen como anillo al dedo en un año tan difícil y tan raro como este con tanta incertidumbre. De verdad transmiten esa alegría que yo siento que necesitábamos. Y me encanta el hecho de que J Balvin se haya arriesgado en esta colaboración y haya hecho algo diferente en su primer par de tenis con Jordan Brandt que es un par de Jordan 1 que parece un dinosaurio psicodélico. De verdad se ven rarísimos. Pero al mismo tiempo admiro muchísimo el concepto que plasmó José en estos tenis y siento que es algo que la mayoría de las personas no harían. Yo creo que la mayoría de las personas se irían por lo seguro a la hora de hacer una colaboración con Jordan Brandt. Entonces bueno José un aplauso para ti de verdad increíble en cuanto al concepto. Siento que es un par de tenis estéticamente feo pero con un concepto profundamente humano y necesario. Y pues bueno en cuanto a vestirlos y en cuanto a recomendaciones es otro tema totalmente porque estos tenis como digo yo siento que son feos por el hecho de que no se van a ver tan pulcros y tan limpios como unos Air Jordan 1 Dark Mocha o unos Air Jordan 1 Dior obviamente. Entonces estos tenis los puedes vestir de forma casual muy fácilmente porque te los pones con lo que sea y ya algún color algún color de tu outfit definitivamente va a estar en estos tenis pero si quieres elevarlo un poquito más y hacer que un outfit se vea elegante o se vea tan pulcro como con unos Dark Mocha va a ser complicado y yo creo que eso es algo divertido va a necesitar un poquito de experimentación y un poquito de intentarlo porque de todas formas cualquier par de tenis se puede ver bien cuando lo vistes bien y yo le recomendaría a estos Air Jordan 1 J Balvin a cualquier persona que sea primero que todo fan de J Balvin de ese tipo de fans que ven a José y se desnudan y le lanzan los calzones en la cabeza así como José te amo o segundo a cualquier persona que quiera estas vibras que quiera estas energías que transmiten en estos tenis o quizá como un coleccionable entonces ustedes díganme qué opinan de estos Air Jordan 1 de J Balvin un lanzamiento que vale la pena tomar en cuenta y pues nada gracias por estar por acá los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.